¿Qué tal? Bienvenidos. Pregúntale Ricardo Alemán te responde. Le recuerdo que este es un espacio nuevo, diferente. Tenemos ya algunas semanas. Y aquí en este espacio, usted que nos ve, pues tiene la sartén por el mango. Esto es periodismo del género de entrevista. La entrevista es una conversación regularmente entre dos personas, puede ser entre más, en donde el que entrevista hace las preguntas que todo mundo quiere conocer o que todo mundo quiere que le responda. Esto es Pregúntale Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, 10 preguntas promedio, un minutito. Les voy a pedir que hagan las preguntas más cortas, porque a veces son muy largas y parte del secreto de la pregunta, una pregunta exitosa en una buena entrevista, son preguntitas muy cortas. Se puede hacer una pregunta muy corta, nada más piénsele un poquito. Bueno, arrancamos. Ya está usted viendo la primera. Arturo Díaz pregunta. ¿Estados Unidos podrá dar un manotazo al gabinete de AMLO al ver que se está deteriorando en todos los sentidos el vecino y uno de los principales socios del TLC? No creo que les convenga un vecino a punto de una dictadura. Saludos, gracias. Mire, la verdad es que a los políticos no les importa. El señor Donald Trump está actuando exactamente igual que López Obrador. Ya inauguró sus mañaneras, ya inventó un fantasma y ahorita en Estados Unidos el gran escándalo es porque dijo Trump que Obama era responsable de no sé cuántas cosas, se lo culpó de una manera muy imbécil. Y bueno, pues están los norteamericanos exactamente igual que aquí nosotros, ¿sí? Están viendo que tienen un presidente inerto, mentiroso, estulto, etcétera, etcétera. Entonces al gobierno de Trump, que es un gobierno pues prácticamente de caricatura, ¿usted cree que le va a importar? No, lo que les interesa es tener socios para hacer sus trapacerías. Donald Trump quiere un socio que le ayude a reelegirse y luego Trump le va a ayudar a López a reelegirse. Ese es el tema de fondo, me parece bien. Vamos a la segunda 2HR. Ahora que malo que haya López Obrador huya antes de noviembre del 2020, ¿cree que ya sea tiempo de catalogar al socialcomunismo y seguidores como grupos terroristas? Mire, primero a mí me parece que hay que esperar a que López Obrador se vaya. Usted está dando que antes de noviembre del 2020, yo todavía tengo dudas, vamos a esperar porque nos falta mucho, nos falta organizarnos. Tenemos que cada uno de nosotros hacer lo que nos corresponde. Y lo que nos corresponde es precisamente cada uno en su entorno inmediato, hablar con la gente que conocemos para convencerla de que voten en contra de López Obrador. Cuando ya hayamos logrado una gran plataforma en ese sentido, entonces pensemos en el siguiente paso, que es el día de la votación, cómo vamos a cuidar la votación. Si se consigue que se vaya a López vía la revocación de mandato, bueno, pues entonces vemos el resto, ¿no le parece? Yo creo que ahorita, ese es mi punto de vista, es importante estar atentos a convencer al mayor número de personas. Yo decía hace unos días en uno de los programas de la semana, tenemos, si cada uno nos hacemos el compromiso de convencer a 10 personas cercanas y que cada una de esas 10 convenza a otras 10, no, pues ya la hicimos. Pero primero hay que hacer, ¿no le parece? Gracias. Vamos a la número 3, Rubén García. Señor alemán, según el presupuesto para el 2020, que hoy es un chiste y sabiendo que el nivel de ingresos captados por la federación es cada vez peor, ¿cuánto tiempo calcula usted que le alcanzará López para sus programas electoreros? No le va a alcanzar mucho, pero va a estarse robando el dinero de donde haya, ¿sí? Hasta que ya no haya absolutamente nada y hasta que la sociedad reaccione. ¿Qué pasa, por ejemplo, hoy cuando vemos la militarización, cuando vemos que se robó el presupuesto que había del seguro popular, que era una bolsa muy importante? Todo eso se lo han estado robando para regalar. ¿Cuánto va a tardar? Yo creo que no falta mucho tiempo. No sé porque no tengo los números en la mano, ¿sí? Pero lo que sí sé es que va a llegar un punto límite en donde, como le pasa a todo mundo, se acaba el dinero y dice, ¿yo ahora qué voy a hacer? Pues ni modo que vas a salir a robar, güey. Y entonces la sociedad se va a venir en contra de López. Porque incluso aquellos a los que le dio dinero o les dio dinero y deje de darles, pues no se la van a perdonar. Ese es el problema de la dádiva, ¿sí? Además, la dádiva es ofensiva. La dádiva es clientelar. La dádiva no ayuda, solamente compra conciencias. Vámonos a la número 4, Jesús Luna, H-E-R. ¿De cuánto es el costo aproximado de las empresas de los hijos del CACAS? ¿La unidad de inteligencia financiera podría investigarlo? Gracias por su tiempo. No tengo idea porque no tenemos información. Acuérdense de una cosa que es fundamental. Uno de los pilares de la democracia es la transparencia del Estado. Es una de las cosas que nos costó construir durante muchos años. ¿Sí? En los tiempos, por ejemplo, de Echeverría, López Portillo, no había transparencia. Nadie obligaba al gobierno a transparentar lo que hacía. Eso se consiguió a lo largo de los años. Cuando llega Vicente Fox, uno de sus objetivos de campaña fue ese. Fox fue el que creó el Instituto de Transparencia. Hoy el Instituto de Transparencia literalmente está cooptado por López. Entonces, ¿cómo vamos a saber dónde está el dinero de las empresas de los hijos de López? ¿Cuánto dinero tienen? ¿Quién financió? ¿Es dinero público o es dinero privado? No vamos a saber nada porque la institución de transparencia tiene muchas debilidades. Porque a este gobierno le importa debilitar todos los órganos autónomos que son instrumentos de equilibrio del poder. Así como la Comisión de Derechos Humanos, como la Comisión de Transparencia, como el INE, como muchos otros. Gracias, Jesús. Carlos González. Macario Esquetino dice que el sexenio económicamente hablando ya terminó. ¿Está usted de acuerdo? Completamente. Macario es uno de los grandes conocedores de economía. Fue asesor de varios gobiernos. Ha sido asesor de políticos importantes, de gobiernos y demás. Es un gran conocedor. Y efectivamente tiene toda la razón. El aeropuerto de Santa Lucía no va a prosperar tampoco el Tren Maya y tampoco la refinería de Dos Bocas. ¿Por qué? Porque económicamente ya no hay dinero. Hace un rato alguien nos preguntaba, ¿hasta cuándo le va a durar a López el dinero si no hay empleo, no hay impuestos? Es toda una cadena. De que no hay trabajo, no hay impuestos, no hay de dónde sacar, etcétera, pues va a ser imposible. Por esa razón, Macario tiene toda la razón, ya el sexenio económicamente está muerto. López está haciendo creer a la gente que todavía puede hacer cosas. Pero López vive fuera de la realidad. Eso lo tenemos que tener muy claro. El presidente mexicano es un enfermo mental. Es un hombre que debía estar en una institución siendo atendido para regresarlo a la realidad porque ya está fuera de la realidad. El poder, acuérdese usted, los vuelve locos y el poder absoluto, que es el que tiene López, los enloquece absolutamente. Alex Rodríguez, la número 6, ya la está viendo usted en su pantalla. Don Ricardo, buen día. Es evidente que el gobierno de López se está endeudando con el narco. Gracias a este, el presidente López le dio inmunidad al narco y en este momento son más productivos ya que nadie los molesta. Claro, la pregunta es quién o quiénes se están inyectando o fumando droga. ¿Por qué los líderes de esos países no pegan el grito? Mire, hay unas situaciones que son absolutamente claras. Quienes hemos tenido la posibilidad de viajar. Yo he viajado por buena parte del mundo. Gracias al trabajo periodístico. Nos hemos dado cuenta que los gobiernos toleran muchas cosas. Por ejemplo, la mayoría de los gobiernos del mundo son tolerantes con sus adictos porque en muchas ocasiones son adictos funcionales. Es decir, son personas que trabajan y que van y se compran su churro, su hierba, lo que sea, se meten en lo que se tenga que meter y siguen funcionando. Y es un negocio que además sigue siendo productivo para muchas empresas. Le pongo un ejemplo. Usted va a Estados Unidos y ve lugares maravillosos, muy bonitos. Ah, pero en la noche. Haga de cuenta que se voltea ese país y aparece la parte sucia de abajo. ¿Sí? Y las policías todos están implicados, todos están embarrados. Son cosas terribles. Entonces, ¿por qué siempre vemos que hablan de los narcos colombianos, de los narcos mexicanos? ¿Y dónde están los narcos gringos? ¿Dónde están? ¿Dónde están las investigaciones que los lleven a presión? No están. ¿Por qué? Pues porque es un negocio que salpica a mucha gente de niveles importantes. Entonces, suponer que esto se va a terminar es una ingenuidad, ¿no le parece? La número 7, Carlos Lupercio. ¿Será posible que la gente desacredite al presidente en los hechos dejando de hacer caso y de pagarles impuestos, teniendo en cuenta que primero es la vida y cuidarse del coronavirus que va a hacer payasadas? Mire, aquí hay que aclarar dos cosas, Carlos. La número 1, ya muchos gobiernos estatales ya no le están haciendo caso al gobierno, al gobierno federal o al presidente. Ya lo mandaron al diablo. Pero los ciudadanos no tan fácil podemos quitarnos la bota de los impuestos del pescuezo porque nos tienen literalmente agarrados. Somos causantes cautivos. Usted tiene un empleo y su empleador tiene la obligación de retener los impuestos y pagarlos. ¿Cómo le va a usted a hacer? Lo que podría hacer es decirle a su empleador, oye, págame por abajo. Pero usted lo que estaría haciendo es invitar a un acto de corrupción. Y después, si persiguen a usted o al empleador, ¿dónde va a parar el tema? Entramos en una espiral de corrupción. Es muy difícil que podamos dejar de pagar impuestos a menos que dejemos de trabajar. Por eso, los negocios informales, el comercio informal, el que nos arregla las tuberías, etc. Dicen, sí, yo le trabajo, pero no le doy factura. Y usted dice, está bien. Bueno, en esa parte, sí, se puede no pagar impuestos, pero en un trabajo formal no se puede. Gracias, Carlos. Abán Sparrop. Señor Alemán, hay muchos puntos encontrados sobre la ley. Bonilla, siendo paranoico, me inclino a pensar que el asunto es más grande que Bonilla. Siento que no iban a dejar caer ese intento tan fácil. Sin embargo, tampoco creo que la Suprema Corte sea tan independiente de la corona de Palacio. Entonces, tiene usted toda la razón. Yo pienso muy parecido a como usted lo está planteando y le doy mis argumentos. Mire, hoy a nadie le convenía pegarle al avispero. ¿A cuál avispero? Al de la reelección. ¿Sí? López ya trae muchos fierros en la lumbre. Muchos asuntos que están calientes y que están generando el enojo de la gente. Urgía dar la imagen de que se olvide la gente de la reelección porque la Corte es independiente. Que nos vengan a decir que la Corte es independiente es una mentira. Todos sabemos quiénes son. ¿Quién los puso ahí? ¿Cómo presionó López para quitar a la mayoría de los que eran independientes y para poner a los suyos? Esa es una mentira. Efectivamente, no hay independencia. Pero también es cierto que detrás de muchos de los ministros de la Corte y detrás de muchos juristas y de muchos ministros y demás jueces hay personas preocupadas. Y hay personas que ya empezaron a darse cuenta. Hoy, güey, ¿ya viste lo que está pasando? Entonces, esto empieza a generar reacciones. Que empieza a crear pequeños diques. Entonces, tenemos que aprovechar este momento en donde temporalmente detienen la avalancha por la reelección para crecer o hacer crecer el reclamo ciudadano. Esa es nuestra responsabilidad. Entre más ciudadanos se exijan a la Corte, menos posibilidades tienen de hacer tonterías. ¿No le parece? Y, bueno, el tema de Bonilla, pues, la verdad es que terminó siendo un tema chiquito. O sea, no reedituaba como para llevarlo cinco años y estar cargando permanentemente el lastre de Bonilla. O sea, es un asunto de costo y beneficio. Número 9, Viri Medina, señora Alemán. ¿Por qué si AMLO y Gatelli mencionan que estamos preparados para la pandemia y seguimos teniendo manifestaciones? Entonces, al día de hoy, enfermeras, doctores, pues, ¿por qué son mentirosos, Viri? Porque todo lo que diga López es mentira. Todo absolutamente. López Obrador, de la boca de López Obrador no va a salir una verdad. No va a ser una declaración que sea congruente, que sea verdadera, que sea honesta. Porque López tiene deformada la cabeza. Es un mitómano profesional. Es un enfermo mental que tiene que ser tratado en una institución psiquiátrica. Debe estar atendido. A lo mejor ahí se debe quedar todo lo que le queda de vida. Y no es una broma lo que le estoy diciendo. Es cierto. Cada vez son más las... Usted vea los videos de su comportamiento y de sus contradicciones y cómo de veras cree que la gente es tonta y que él es Dios. ¿No? La última de las declaraciones. Con un par de zapatos y una moda de ropa, con eso tienen para vivir. Cuando sus hijos y él mismo y la esposa y toda la claque. Pues son fifís, hombre. Entonces no haga caso. No se desgaste queriendo encontrar una respuesta donde nunca la va a ver. Usted le puede pegar una piedra y estarla golpeando. La piedra nunca le va a responder. Ese es López Obrador. Vámonos a la última. Número 10. Pitula Flores. Yo no sé si esto suena al bur. No es mi intención, pero así dice. Pitula Flores. ¿Qué pasa con el gremio del periodismo? ¿Por qué a pesar de que se persigue lo mismo a usted y a varios de sus colegas? No se unen, por favor. Ustedes que tienen las credenciales, háganlo. Gracias, Richard. Mire, este es un tema muy recurrente. Mucha gente lo menciona, lo dice, lo desea. Pero el tema es muy complejo. Primero, y hay que decirlo como es, aquí no tenemos pelos en la lengua. La mayoría de los periodistas somos unos grandes ególatras. Tenemos un ego muy grande. ¿Sí? Porque la mayoría creemos, y hablo en plural porque algo hay en todos. Nosotros creemos que lo que hacemos es lo más importante. Luego, muchos tienen detrás personas que están financiando sus proyectos. Y entonces tampoco se puede hacer público esto. Entonces, es un tema en el que es muy difícil reunir a personas que tienen distintos orígenes, distintos intereses, distintos financiamientos, etc. ¿Sí? El día que todos los periodistas vivan o vivamos de manera independiente, nosotros no tenemos ningún patrocinador. No tenemos a alguien que atrás nos diga, mira, hay que hacer esto. No, lo hacemos lo que creemos y vivimos de lo que vendemos aquí. Nuestro negocio es este. ¿Sí? Y otros pequeños negocios que tenemos. Pero no tenemos grandes grupos atrás de nosotros. Entonces, si yo me doy cuenta y yo sé que algunos tienen grupos de interés, pues no me voy a meter con ellos. ¿Sí? ¿Me explico? Es un tema en donde poco a poco se va a ir decantando. Hasta que el interés de la nación, el interés general, esté por encima de todos y entonces nos van a ver a todos unidos. Por el momento, cada quien está haciendo la parte que le corresponde. En su momento, cuando las cosas ya lleguen a un punto de maduración, va a ver usted a todos. Ya, por encima de todo el interés independiente y demás, por encima de los egos, nos va a ver a todos. Haciendo causa común. Por lo pronto, no desespere. Por lo pronto, que cada quien haga su parte. O usted haga su parte. Este es un tema en donde cada uno tenemos que hacer nuestra parte. ¿No le parece? Ya nos vamos. Pregúntale a Ricardo Alemán. Te responde. Usted tiene aquí la sartén por el manco. Adiós. Abonde tú. Abonde tú. Eres. Abonde tú.